Pues mira, yo nací en el 1945, el 3 de enero, en Madrid, curiosamente. Lo que pasa es que mis padres me llevaron a Albacete a los tres meses de nacer, es decir, mi padre era de allí, de la zona de Albacete, y estuve en esa tierra hasta los 19 años que volví retornado emigrante a Madrid. Soy de una familia de nueve hermanos, mi padre era agricultor, y mis primeros contactos con el trabajo fue en la agricultura. Posteriormente ya pasé a la industria, trabajé en múltiples trabajos, desde pañería de ropa, tienda de alimentación, una tienda de chocolates, una tienda de vinos. Trabajé para Cansa, trabajé en la construcción y sobre todo en la agricultura, en algunos casos, hasta que en uno de los últimos trabajos de cuchillería en Albacete, que es un cuchillero de prensa, pues pasé a emigrar a Madrid, a ponerme de tornero en una empresa pequeña de Ciudad Lineal. Yo había hecho en Albacete oficialía industrial, trabajando y por la noche hacía oficialía industrial. Hice también maestría, primero de maestría en Albacete y luego lo terminé en Murcia. Perdón, terminé en Murcia y luego en Madrid terminé la maestría industrial allá por el año 68, 69. ¿Eso era una escuela industrial o lo sé? La escuela de maestría industrial de Madrid, en la calle Embajadores. Ahí terminé la maestría industrial y al mismo tiempo yo seguía trabajando, porque todo el estudio lo hice por la noche. Trabajé en una industria de Spalmer, en Ventas, en la zona de Ciudad Lineal, y pasé posteriormente a Barreiros. Una vez que hice la mili, ingresé en Barreiros de uno de los oficios que me daba la maestría industrial, que era rectificador. Estuve tres años de rectificador en Barreiros. Ahí empecé ya mi carrera intensa de lucha sindical. Con 20 años yo era el secretario del comité clandestino de Barreiros. Ahí estaba pues todas las, desde el PORE, Bandeira Roja, el PC, con los medios rudimentarios que había entonces, pues reparto de pasquines. De hecho, una de las gestas, digamos, del movimiento obrero en Madrid, que yo recuerdo, fue el 27 de enero del 67, que nos quedamos con la fábrica. Fue yo la primera vez que Barreiros, los trabajadores, se quedaban con la fábrica. Ocupación total, en aquel tiempo eso era impensable. De tal manera que hasta las 4 de la mañana, controlando toda la fábrica, esperaron las fuerzas antidisturbios hacia las 4 de la mañana, vinieron un contingente muy fuerte y nos desalojó, lógicamente, a palos, con balas de goma, bombas, de humo de todo tipo. Y esa fue una experiencia muy importante porque yo entonces contaba, no llegaba a 20 años. Es decir, entonces tu primera experiencia sindical fue en Barreiros. La más importante fue en Barreiros. Yo ya tenía experiencias en los movimientos católicos. Desde mi tiempo en Albacete, de bien joven, había militado en la juventud agraria rural católica, en la juventud independiente católica y finalmente en la JOC en Madrid. Y de ahí ya pasé al movimiento obrero a través de la Unión Sindical Obrera. Yo entré en la Unión Sindical Obrera aproximadamente en el 69-70. ¿Después de esta ocupación de fábrica que... Sí, sí, sí. Yo en el tiempo de la ocupación estaba en el comité clandestino, pero no estaba adscrito nada más que a la JOC, a la Juventud Obrera Cristiana. Pero no tenía una adscrición política todavía. Pero bueno, el ambiente era de militancia absoluta en el movimiento obrero. Con los mismos riesgos que una militancia en cualquier partido. Entonces, a partir de ese momento, fui prácticamente represaliado, muy perseguido en Barreiros, como la mayoría de mis compañeros. Me intenté presentar a Enlace Sindical y me faltaban tres días para cumplir el año, que se exigía entonces, y creo recordar la cara del jefe de director de personal de entonces, un tal Álvaro Novo, muy conocido por ser uno de los elementos más represivos de aquella época, en las empresas de gran envergadura. Barreiros contaba entonces de entre 5.900 y 6.500 trabajadores, y no pude presentarme a las elecciones sindicales. Pasé a propuesta de la JOC a desarrollar la Secretaría de la Juventud Obrera Cristiana de Madrid, la diócesis de Madrid, durante los dos años que estuve en ese cargo, que era, digamos, el mandato. Y en ese tiempo pasé, en el año 70, pasé ya cuando terminaba el mandato de la JOC, pasé a trabajar en construcciones aeronáuticas, hice la prueba de oficial de tercera mandrinador, y bueno, pues inicié ahí también una etapa que se dilató durante 17 años. ¿En la época en que trabajabas en Villaverde, dónde vivías? En la época en que trabajabas en Villaverde, vivía en una residencia en la calle General Pardiñas, entonces General Pardiñas, una residencia también de hombres comprometidos, una residencia que llevaba un tal Andrés de Leyva Juan, que era un militante histórico del socialismo en España, era aragonés, geólogo, y dirigía la residencia esa en la que estábamos unos 15-20 trabajadores de distintas fábricas, era una residencia, cubría el espectro de hospedaje y formación, formación para el movimiento obrero. Todos, absolutamente todos eran militantes del movimiento obrero. En esa residencia estuve pues hasta que me casé, prácticamente. En el 70 coincidió mi entrada en construcciones con mi casamiento, que fue el 29 de marzo del 70. Yo había entrado en el 70, entré justo después de casarme, unos meses después. Entonces, a partir de ahí me ubiqué en Getafe. Sí, efectivamente, compartimos el piso en esa vivienda que nos dejaron nuestros compañeros, los sacerdotes de Getafe, conciliario de la Jot, Augusto Carnicer, hoy empleado también del Ayuntamiento de Getafe. Se salió de cura, como muchos de aquella época, se salió de cura. Pedro Requena sigue de cura, sigue en el barrio de Vallecas, sigue con su línea. Y aquellos hombres, aparte de que a nosotros nos hicieron un gran favor, obviamente, porque no teníamos medios, ganábamos muy poquito dinero en la Jot cuando nos pagaba. En algún caso tuvimos que hacer colectas para los compañeros, para ayudarnos. Entonces, tuvimos que cobijarnos en ese piso, porque accedíamos al matrimonio con nuestras parejas, pero sin ninguna posibilidad de tener absolutamente nada. Y ahí estuvimos dos años hasta que Isidoro Gálvez y Marian se fueron a su tierra, Sevilla, perdón, Cádiz, él es de la tierra de Cádiz, ella es vasca, coincidieron a través de la Jot, y nosotros también accedimos a un piso de cooperativa entonces en Leganés, en Trabenco. También eran cooperativas, en el caso de Trabenco era una cooperativa que era la segunda fase de cobijo, la primera cooperativa, de las primeras cooperativas que se hicieron en España, de viviendas para trabajadores, y curiosamente las capitanearon los dirigentes de la Jot, posteriormente dirigentes también de la Uso. Hubo una transformación casi mimética de muchos dirigentes de la Jot, que a su vez formaron parte o el entramado, digamos, de la dirección de la Uso. Y ahí pasamos a vivir desde el 70, perdón, 70, yo me fui a vivir a finales del 70, 71, cuando nos dieron el piso, yo ya tenía un primer hijo, que nació en enero, en febrero del 71, nació mi primer hijo, y ahí en Zarzaquemada, en Trabenco, tendría también mi segunda, la segunda hija, tres años después, bueno, dos hijos, dos hijos, dos hijos, ahora están emancipados los dos, ella está en Barcelona, estuvo en Buenos Aires tres años por motivo de trabajo, y mi hijo está trabajando en Decalón, en Alcovendas. Los dos han logrado tener su carrera universitaria, él es físico y ella es licenciada en filosofía y letras. Por lo tanto, los considero totalmente emancipados, tengo una nieta también, de mi hija, que tiene 18 meses, que es una maravilla, Astrid, y que siempre que puedo me escapo a verla, aunque está un poco lejos de Barcelona. ¿Y tu mujer nació en...? Mi mujer nació en Madrid, es de Madrid, del barrio de Salamanca. Ha vivido toda su vida en Madrid, yo la conocí aquí con motivo de una experiencia de la migración interior de los años 60, que se produjo en Madrid en plan masivo de las regiones periféricas, y entonces montábamos un movimiento juvenil de diversión para juntarnos los domingos, no teníamos otro elemento de integración, y ahí nos conocimos. Íbamos a bailar los domingos, nos juntábamos en plan muy económico, íbamos al pardo a bañarnos, al río, en fin, hacíamos nuestra, digamos, diversión para hacer integración con los emigrantes. Yo entonces me consideraba emigrante, evidentemente, acababa de llegar a Madrid, hacía muy poco tiempo, y tenía poca integración en Madrid. ¿Y ella? Ella no, ella estaba en... ella sí era de Madrid, lo que pasa es que se acercó al movimiento de la JOZ, y a través del movimiento de la JOZ conectamos con ese movimiento de diversión, digamos, de esparcimiento juvenil. Es decir, ¿he entendido que en la JOZ siempre está en contacto ya en Albacete? En Albacete entré en contacto con la Juventud Agraria Rural Católica y en Murcia, y con la Juventud Independiente Católica. La JOZ la conocí en Madrid. Fue al llegar a Madrid cuando me acerqué a los movimientos católicos, y el que estaba realmente con más fuerza era en la JOZ. Y desde ese momento, pues, empecé a militar en la JOZ, y desarrollando, pues, las responsabilidades de... de responsable diocesano de Madrid durante esos dos años, y posteriormente hasta que me integré en la USU. ¿No te interesaste por, digamos, otras organizaciones obreras? No había mucho, no había mucho. De hecho, cuando yo estaba en la residencia de General Pardiñas, allí teníamos... yo trabajaba codo a codo con un militante del... un militante trotskista, que trabajaba en Barreiros conmigo, preparábamos, pues, las estrategias de acción, los panfletos, e incluso llegamos a montar una especie de mini escuela de formación. Nosotros nos reuníamos los domingos por la mañana, tomando café, desayunando, en un bar que había, que ya no existe en la Plaza de Benavente, en los sótanos. Ahí nos reuníamos los domingos y con cuatro o seis, no muchos más, porque tampoco entonces se podían lograr reuniones de más de cuatro o seis personas, para no levantar sospechas. Y ahí establecíamos nuestro programa de formación. Hay que tener en cuenta que yo entonces tenía 20 años, es decir, tenía mucha ilusión, pero muy poca preparación. Y cada semana uno se encargaba de preparar un tema del movimiento obrero, la historia del movimiento obrero. Y a base de eso, durante semanas y semanas, fuimos captando cuál era toda la trayectoria del movimiento obrero a nivel mundial, a nivel en España, y adquiriendo una formación importante. No era este el único movimiento que había en General Pardiña. En General Pardiña estaba también gente de lo que era la OAC, que era un movimiento parecido a la JOC en adultos, la OAC. Había gente dirigente de la UGT, de la UGT antigua, y había gente muy próximos al PC. Entonces había un conglomerado de organizaciones, pero para mí la Uso, en aquel momento del nacimiento de la Uso, me parecía que era la organización más idónea para el momento actual. De hecho, la Uso nació con la vocación de desaparecer en un gran movimiento sindical democrático, es decir, que no tenía objetivos de exclusividad, no quería permanecer en el tiempo. De hecho, Comisiones Obreras, que despuntó en el 66, oficialmente, ya venía de unos años antes generándose el movimiento, pues era un movimiento también de expectativa, juntamente con UGT, pero UGT entonces no había casi nada. Estaba lo poco que había, estaba en el exterior, y algún que otro militante muy aislado. Es decir, había muy poquitas cosas donde escoger. A mi modo de ver, Comisiones Obreras estaba muy calcada como correa de transmisión del Partido Comunista, después tuvo vaivenes, pero en aquel entonces era el impulso del Partido Comunista el que lanzó Comisiones Obreras. A mí me parecía que no estaba muy de acuerdo, quizá por mi raíz todavía cristiana, que me había marcado de alguna manera, en un tipo de forma de pensar, no estaba proclive al movimiento del Partido Comunista. No así otros compañeros, otros compañeros como Julián Rebollo, que también militó conmigo en la JOD, sí entendieron que el movimiento fuerte, el movimiento que en España en aquel momento podía armar al movimiento obrero, era el Partido Comunista, y se sumó al Partido Comunista. Pero vamos, esta fue la opción elegida hasta que la uso, pues en un proceso de confrontación, cuando ya la UGT se implantó en España, cuando ya salió a la luz los sindicatos, allá por el año 77, entonces el abuso se planteó, de hecho desapareció en UGT, aunque provocó una escisión, una escisión, pues de cierta envergadura, prácticamente la mitad de la organización se pasó a formar parte de la Unión General de Trabajadores, con el secretario general a la cabeza, José María Zufió, muy amigo mío, por cierto, y yo me quedé todavía con Manuel Zaguirre en la uso, digamos, tradicional. No mucho más, porque mi primer paso a la actividad política se llevó a cabo con Tierno Galván. En las elecciones del 77 yo fui candidato al Parlamento de Madrid en el puesto 19 en la lista de Tierno Galván y era mi primera opción por el partido político más afín a mis planteamientos. Y en aquel momento, cuando Tierno Galván solo sacó tres diputados y se vio que realmente era una opción todavía muy débil, se planteó el pase al Partido Socialista, hubo una unificación con el Partido Socialista, entonces ya no me quedaba más remedio que dar el paso tanto a la opción del Partido Socialista como militante y en el campo sindical a la Unión General de Trabajadores siguiendo los pasos de José María Zufiá. Ese fue un poco el proceso que se dio en aquel entonces y donde ya había más opciones para optar a una militancia política. Anteriormente era muy escasa, era muy escasa y también los militantes muy escasos. Es decir, las fuerzas con las que contaba el movimiento obrero en los años 60 eran bastante reducidas. No así el movimiento de masas que se logró que fue muy importante, de los más importantes que se han logrado en España. Es decir, los años 60 fue un despegue del movimiento sindical tremendo, tremendo. Había movilizaciones contra las balas de goma y contra la represión franquista. Había movilizaciones realmente masivas de cierre de fábrica, de toma de fábricas. Incluso en condiciones como las que se dio en construcciones aeronáuticas que todavía, como sabéis, era una empresa militarizada. Es decir, no era una empresa normal. Era una empresa no solamente del Estado sino que además tenía el carácter militar. De hecho, en las primeras huelgas que nosotros montamos en construcciones aeronáuticas a nosotros nos sacaban los soldados. No nos sacaba la policía. Eran los soldados los que entraban a la fábrica y nos sacaban de ahí. Con lo cual le daba un carácter mucho más, de alguna manera, algo más temeroso que la actuación del ejército, la intervención del ejército que en muchos casos tenía como contradicción que compañeros nuestros que estaban en la mili les tocaba ir a echarnos de la fábrica. En esas situaciones nos hemos visto en construcciones. En los primeros años, de los años 70, hasta que perdió el carácter militar allá por los años 75, 76, perdió su carácter militar y ya pasó a ser una empresa estatal, pero no de carácter militar. Y a pesar de eso, como digo, el movimiento sindical entonces era aplastante, era realmente aplastante. El avance era incontenible. Las huelgas que se montaban a nivel de Madrid, a nivel nacional, eran de difícil contención por mucho que fuera el aparato represor que nos metían en la cárcel. Yo estuve detenido en el 76, el de enero del 76, estuve detenido en gobernación tres días y luego me pasaron a las salesas once días a la espera del juicio, pero que fue sobreseguido porque coincidió entonces que ya había muerto Franco, se empezó a resquebrajar el régimen y aquellos juicios del Tribunal de Orden Público que habían sido la característica del régimen ya no tenían mucho sentido y empezó a resquebrajarse. De hecho, aquel sumario se sobreselló con una multa que pagamos la que entonces 25, 50 mil pesetas, una cosa así, y se sobreselló porque, entre otras cosas, porque también era un juicio sobre ciento y pico de personas. Nosotros caímos en una redada en la calle Silva montando la huelga de Madrid del 76 y, claro, aquello era de todos los sectores de Madrid. Meterse con, de hecho, nos tuvieron que soltar. Vamos a la movilización de Barreiros que fueron por sus dirigentes a la Salesa. La movilización de los taxistas de la banca no tuvieron más remedio que soltarlos. Y ese fue el empuje que dio, yo creo, un vuelco importante junto con la legalización de los sindicatos, dio un vuelco importante para que el movimiento obrero hiciera, forzara medidas de carácter político, una de las más representativas fue los pactos de la Moncloa del 77, donde ahí se formaron, se intentó controlar el movimiento sindical a través de grandes pactos con los sindicatos, con las fuerzas políticas y los sindicatos. ¿Sabrías decir alguna fecha, alguna época en la que tú crees que empezó el impulso sindical? ¿Qué has hecho? El impulso sindical yo creo que es difícil precisar una fecha. las movilizaciones del 68, 64, 67 fueron muy importantes. El despegue de Comisiones Obreras en el 66 mediante una manifestación, una recogida masiva de firmas, aquello yo creo que fue uno de los hitos importantes, pero las movilizaciones que se dieron en el 74, sobre todo en la zona sur, fueron muy importantes también, de un gran carácter de movilización de las masas y ese fue otro punto álgido. Luego, evidentemente, en la ruptura fue la muerte de Franco, fue el momento en que permitió una ruptura también. Hubo, digamos, desde mi punto de vista, tres momentos importantes del auge del movimiento sindical, del movimiento obrero. fue en los años 74, las primeras movilizaciones fuertes de la posguerra, en el 66 con el nacimiento de Comisiones Obreras y luego con la muerte de Franco que permitió un lanzamiento con más medios, con más posibilidades y con menos temor de los trabajadores para movilizarse. ¿Cómo os movilizabais en casa en los años 70? Pues era el método tradicional. Nosotros teníamos, lógicamente, una especie de célula, célula clandestina que preparábamos con motivo de la celebración de los convenios, sobre todo, nos apoyábamos en la celebración de los convenios como arma reivindicativa. Nos reuníamos semanalmente y elaborábamos nuestras estrategias con panfletos de llamamiento a las movilizaciones. lógicamente, los panfletos los preparábamos en una multicopista que llamábamos vietnamita, que era una especie de caja de zapatos un poco más grande con una tela, un rodillo y tinta. Poníamos el cliché y a mano hacíamos los 100, 200 o 300 panfletos que teníamos capacidad de producir y repartir en la fábrica. Eso era suficiente para movilizar. Con eso movilizábamos y, pues, de forma continua hacíamos ese tipo a nivel, digamos, movilización local de fábrica. Construcciones aeronáuticas era un motor en Getafe, era un motor de arranque y, como tal, asumimos el papel los dirigentes. Entonces, yo estaba en el comité de empresa desde los años 73 que accedía a las selecciones sindicales y ese papel de motor de dirigente del movimiento obrero lo empezamos a asumir desde entonces y no solamente movilizábamos construcciones aeronáuticas para las reivindicaciones de los convenios, reivindicaciones de tipo salarial y de condiciones de trabajo que hay que reconocer que eran muy malas cuando nosotros entramos en una factoría de carácter militar las condiciones de trabajo eran muy inferiores a cualquier otra fábrica normal. Entonces, teníamos que luchar por la mejora de las condiciones de trabajo, se consiguió unos avances impresionantes en ese campo en construcciones desde no permitirnos movernos en el puesto de trabajo ni comernos el bocadillo. Hubo compañeros que por comerse el bocadillo le sancionaron, le sancionaron, le metían un expediente de mucho cuidado por comerse el bocadillo en el puesto de trabajo. Esto es un ejemplo de cómo estaban las condiciones de trabajo hasta conseguir negociar con la empresa y negociar lo que siempre fue el, digamos, el baluarte de la decisión empresarial que es la organización del trabajo. Llegamos a compartir en comisiones mixtas la organización del trabajo. la empresa en los años 80, 78, 80 negociaba con el comité de empresa los turnos, los horarios, las primas, los primos, absolutamente todo. Lo negociaba. Eso es un salto cualitativo muy importante de cuando yo recuerdo que entré en construcciones con ese aparato militar que había. Y digo que cogimos la bandera de la movilización de la zona por ese papel preponderante que tenía Casa, Casa, junto con Kelvinator, con Yondid y las tres o cuatro empresas importantes de Getafe. y teníamos lógicamente como misión la movilización cuando se convocaban convenios nacionales o convenios de rama del metal sobre todo teníamos, asumíamos el papel de movilizar los polígonos industriales con piquetes, con panfletos, con todo lo que entonces teníamos a nuestro alcance para lograr que ese movimiento no fuese de las grandes empresas solamente sino que fuese de todo el conjunto de los trabajadores. ¿Os coordinabais con gente de fuera de Getafe? Sí, nosotros iniciamos una coordinación muy temprana a nivel de Casa, con el resto de la factoría de Casa, Casa tenía factorías en Najalbid, en oficinas centrales de Madrid, en Rey Francisco, tenía en Sevilla y en Cádiz y logramos inicialmente una coordinación clandestina. nosotros nos reuníamos para montar también reivindicaciones conjuntas con todas las factorías y lógicamente teníamos una también conexión con Madrid y con otras a través ya de las organizaciones sindicales. En Getafe tuvimos una experiencia muy rica, muy interesante que fue la Asamblea Obrera que nos permitió durante una etapa bastante dilatada funcionar en una coordinación clandestina todas las fuerzas políticas y sindicales que estábamos en la clandestina en un solo movimiento con un solo elemento de expresión que era la Asamblea y a través de esa plataforma hacíamos el llamamiento a las movilizaciones, hacíamos los planteamientos al movimiento obrero, etcétera, etcétera. se utilizó y se empezó a utilizar a partir de esa plataforma se utilizaban también por una estrategia sobre todo muy impulsada por comisiones obreras la CNS, el sindicato vertical. Hubo una UGT no estaba por la labor entonces lo poco que había de UGT no estaba por la labor de hacer una presencia, un impulso o revitalizar la CNS, pero comisiones obreras y una estrategia del PC sí estaba de acuerdo en copar los cargos de la CNS del sindicato vertical y ponerlos a disposición de los trabajadores en la medida de que se podía y dio cierto margen del resultado, cierto juego dio porque permitía movilidad a los cargos representativos de los trabajadores a través del vertical permitía la movilidad para coordinaciones que no necesariamente tenían que seguir la diesticia del vertical y permitió mucho juego en ese sentido pero la coordinación con otras con otras digamos fuerzas políticas fuera de Getafe se hacía básicamente a través de las organizaciones sindicales recuerdo el papel que el movimiento asamblea obrera generó en Getafe recuerdo como la huelga de Madrid se convocó con el conjunto de las organizaciones sindicales y políticas que había entonces ¿eso cuándo? eso fue cuando nos cogieron en la calle Silva estábamos montando la asamblea del orden de unas ahí cogieron a ciento y pico cogieron una redada general en la sede de la OAC nosotros estaríamos unos treinta treinta y tantos representantes del movimiento obrero de Madrid de distintas de distintas ramas preparando la huelga la huelga general de Madrid en aquel entonces que salió y salió fue un golpe importante que forzó en aquel momento muchas decisiones entre otras cosas el advenimiento de los pastores de la Moncloa como elemento que respondía porque no era solamente una movilización que se daba en Madrid era una movilización que las propias organizaciones políticas y sindicales habían extendido en distintos en la mayor parte de las provincias significativas del movimiento obrero de España te has referido antes a que durante esa época la UGT casi no existía o había muy poca ¿qué ocurrió después para que apareciese? básicamente la legalización básicamente es decir con los años en los años sesenta perdón setenta y cinco setenta y seis setenta y siete setenta y cinco setenta y siete se produjo un movimiento de legalización forzando la legalización ahí empezaron a funcionar la afiliación legalizada de comisiones y de uso en principio con carnes que se repartían abiertamente sin estar legalizadas y que posteriormente pues permitieron su legalización bueno pues en aquel entonces UGT irrumpió con toda la fuerza histórica que tenía irrumpió porque tenía también un aparato importante en el exterior y se hizo presente se hizo presente y logró tener una fuerza no era una fuerza todavía significativa porque las fuerzas en aquel entonces que predominaban en el movimiento obrero era uso y comisiones obreras utilizó y se unió a estas dos organizaciones y se en los años del orden descalculo los años 80 79 y 80 surgió la COS coordinadora obrera sindical que montó una dos o tres huelgas generales en España y ahí estaba comisiones obreras uso y la UGT y es que me sorprende siendo la UGT un sindicato mayor la UGT sobre los a mediados de los 70 ¿cómo acabó absorbiendo a...? pues porque se juntaban dos circunstancias básicas una UGT no estaba porque había una represión muy fuerte y los habían aniquilado en la época de la guerra y la posguerra pero mantenía un aparato fuerte en el exterior y sobre todo mantenía una historia una historia muy importante de organización que la haría valer en cualquier momento en cualquier momento que tuviese oportunidad de salir a la luz y la UUSO por otro lado tenía en su ideario como he dicho antes la filosofía de desaparecer en un gran movimiento sindical de hecho el UUSO promovió la COS promovió una intersindical en España con comisiones obreras y UGT pero obviamente por intereses políticos fundamentalmente el PC no salió adelante pero su planteamiento era desaparecer en una gran central sindical democrática y eso también favoreció el que la llegada de UGT con sus años de 100 años de historia pues le hiciese pensar que había que unirse que no podía seguir en un movimiento ya legalizado habiendo una dispersión sindical que no era bueno para el movimiento obrero en la época de la transición democrática la mayor parte de los afiliados de UUSO fueron a la UGT bueno yo diría que sí la mayor parte fueron hacia UGT no en una primera tacada como digo la decisión fue importante pero sí posteriormente en un 90% se fueron a UGT todavía subsistieron en la UUSO en algunas ramas sobre todo el tema de combustible textil subsistieron la UUSO con Manuel Zaguirre pero ya en una dimensión muy reducida ya digo meramente testimonial que se ha mantenido y se mantiene hasta ahora la UUSO subsiste todavía pero vamos son siglas residuales ahora mismo en lo que es el conjunto del movimiento obrero ¿qué es lo que buscabas en el movimiento obrero? bueno pues buena pregunta yo buscaba en el movimiento obrero hacer algo por este país y hacer algo porque mis hijos y los hijos de los compañeros pudiesen ver una sociedad distinta una sociedad mejor una sociedad libre una sociedad democrática una sociedad que no estuviese digamos dirigida por una dictadura férrea en una situación lamentable de condiciones de vida y de trabajo entonces quizás ese sentimiento ese sentido de la vida me lo dio el paso por las organizaciones de carácter religioso de carácter cristiano pero lo cierto es que esa fue la constante en mi vida es decir yo tenía que luchar contra la injusticia no podía ver impasible como esa situación de subyugación se mantenía yo he hecho huelgas en construcciones aeronáuticas porque se le negaba un bolígrafo a un trabajador una de las primeras movilizaciones que hice en mi sección fue porque el jefe de sección decía que los bolígrafos teníamos que traernos los de casa en una sección que que todo era hacer números porque había que hacer muchos números y yo dije que por qué tenía que ser eso eso era injusto totalmente la empresa tenía que poner todos los medios a disposición de los trabajadores hice una movilización y se nos dieron bolígrafos y a partir de ese momento pues nos fuimos dando cuenta que cuando un compañero era represaliado y esa es una de las características del movimiento obrero de aquellas fechas los primeros la solidaridad con los compañeros quizá hoy eso se ha perdido mucho eso está en en franco retroceso como muchas otras cuestiones que se consiguieron pero el movimiento de solidaridad de que un trabajador que ha caído que está en desgracia que no le machaquen eso era nos revelaba nos revelaba y había que luchar contra eso y sobre todo había tenido un objetivo muy claro había que lograr voltear una dictadura había que lograr que España tuviese libertad pensando en nuestros hijos pensando en el futuro tenía que ser así y quizás por el marcaje religioso asumía los riesgos yo sabía que te arriesgabas yo estuve cinco veces despedido en construcciones aeronáuticas gracias a la a la movilización de los trabajadores me volvieron a readmitir como los otros compañeros yo estuve detenido en dos ocasiones te arriesgabas a ir a la cárcel y te arriesgaba a que te mataran incluso porque en algunas manifestaciones no se limitaban solamente a tirar bolas de goma y botes de humo sino que tiraban con balas pero yo entendía con con los compañeros concienciados de entonces que no había más remedio eso era una una situación que sólo tenía esa salida la rebelión la la lucha y y lograr que a base de empujar el sistema cambiase y yo creo que en una gran medida se ha logrado en una gran medida yo estoy satisfecho muy satisfecho yo creo que mi generación al contrario de la generación que me precedió que fueron hombres que lucharon casi casi de forma estéril porque fue estéril su lucha no vieron ellos no vieron el resultado ¿a quiénes te refieres? estoy hablando de la de la posguerra inmediata de los de los hombres de los maquis de toda gente que intentó luchar contra una dictadura en sus primeros momentos ellos no vieron resultados nosotros sí los hemos visto nosotros sí hemos visto alumbrar una situación de libertad en España y eso nos hace sentirnos satisfechos porque mereció la pena aunque también hay que decir que no nuestro objetivo no era solamente esto queríamos ir más allá un paso más allá queríamos una sociedad más completa más igualitaria pero evidentemente el paso que se ha dado es de gigante has dicho que te detuvieron dos veces una fue en el 76 creo y la otra la otra fue en la residencia general Pardiñas en un registro que hicieron iban buscando en realidad nos detuvieron a los dos porque éramos compañeros pero iban buscando al compañero trotskista por algún panfleto alguna actuación que había hecho al margen de la residencia iban buscando leal de hecho se lo llevaron a mí me detuvieron pero inmediatamente me soltaron porque vieron que yo en aquella redada que buscaban no tenía nada que ver me ficharon lógicamente porque entonces yo que estaba ya fichado en el que se movía en el movimiento en el mundo sindical entonces ya era estaba fichado de antemano pero fue esa la primera detención sería por los años 60 y estaba yo en Barreiro 68 69 te pegó la policía alguna vez bueno las dos veces que he estado detenido no me llegó a pegar bueno hubo presiones psicológicas fuertes en la primera me hicieron un registro muy despectivo me recogieron todas las cartas de la novia me hicieron un auténtico ataque moral pero no me llegaron a pegar a un zarandeo sin más importancia y en la segunda tampoco porque en 76 me llamaron a declarar dos veces iban buscando pues básicamente a los compañeros comunistas de construcciones aeronáuticas me hicieron un interrogatorio bastante fuerte pero no no era la entonces yo ya no era la represión de la tortura yo no puedo hablar de tortura en el sentido que hemos que se ha conocido en España de otros militantes que no tuvieron tanta suerte ¿crees que era más duro el régimen con los comunistas? yo creo que le tenían más miedo le tenían más miedo a los comunistas y bueno no tan duro porque hubo militantes no comunistas que lo pasaron muy mal pero sí que tenían más iban más a por ellos también es verdad que eran los que más presencia tenían en aquel entonces ya a partir de los los años setenta y siete setenta y siete ya era otra cosa pero en los años sesenta y seis sesenta y cuatro sesenta y siete la presencia básica que había era el Partido Comunista y los movimientos de iglesia no había más entonces sí yo he detectado que iban mucho la policía estaba enormemente preocupada por el movimiento comunista entonces tú qué dirías las luchas obreras eran más por mejorar las condiciones de trabajo o por derribar el franquismo yo creo que era una una conjunción las luchas obreras estaban montadas básicamente cuando hablamos de directrices políticas las directrices políticas que entonces se montaban con el Partido Comunista era derribar el régimen lógicamente debilitar al régimen debilitar al régimen y lograr alternativas de avance pero eso no se podía hacer directamente eso había que imbricarlo en una en una movilización por cuestiones tangibles para los trabajadores tangibles y reales por subidas salariales por mejora de las condiciones de trabajo y por la solidaridad esos eran los tres pilares de movilización aunque el objetivo evidentemente si no se decía abiertamente en muchas ocasiones no se decía el objetivo era abrir el franquismo derribar o debilitar el franquismo pero eso éramos conscientes pues los militantes digamos más en la brecha la gran masa no era consciente de que su objetivo era derribar el franquismo era consciente de que sus condiciones de vida de trabajo y salariales no eran aceptables y había que movilizarse y sabían que la movilización masiva les permitía acceder a ellos para terminar ¿por qué el PSP? bueno esa fue una opción valoramos en la USU a nivel de dirigentes valoramos que la unión sindical obrera debería tener presencia en los movimientos políticos en los partidos políticos y lógicamente en los movimientos electorales entonces se planteó que no optaba por una de hecho la USU nunca se definió por un partido en concreto pero si entendía que era aconsejable que se utilizaran diversas plataformas es decir no solamente el partido socialista no solamente el partido de tierno galván no solamente el partido comunista sino que hubiese distintas opciones y se dio opción a los militantes para que concurrieran en esa coyuntura y con ese planteamiento yo entonces entendí que el PSP en Madrid era una opción muy válida y opté libremente por el PSP con el lógicamente el asentimiento de mi organización sindical de la USU yo tuve ocasión cuando se planteó el tema y ya estaba había tomado la decisión pues se me planteó por parte del partido socialista obrero español ir en las listas de Madrid el número 10 concretamente mi amigo Enrique Barón vino a consultarme sobre el tema y me ofreció el número 10 por Madrid en aquel entonces yo tuve que decirle que ya había hecho la opción por el PSP que yo iba contiendo Galván aunque sabía que iba para no salir porque el número 19 evidentemente no iba a salir pero fue este tipo de opción no fue una opción calculada o orientada del de la USU no no fue una opción digamos acordada pero para que hubiese amplio abanico de opciones no teníamos como objetivo fortalecer a ningún partido en concreto teníamos como objetivo fortalecer a los partidos participar con los partidos en aquella batalla que se presentaba que era la batalla electoral la batalla por la ocupación de cargos públicos ¿te parecía el PSP más moderado más radical? Bueno yo creo que el PSP tierno galván no era en principio un hombre tan moderado es decir venía de clandestinidad y en principio era tan moderado como podía ser el PSOE tenía algunas características que me parecieron importantes era un hombre muy muy sosegado a la hora de evaluar la política no era un hombre que no sé tenía muchas características que me llamaban la atención de una talla política excepcional a mí me llamó el PSP por tierno galván no por el Partido Socialista Popular me llamó la atención por las características personales de tierno galván que me parecía un hombre excepcional que venía de una trayectoria política de la de la clandestinidad y que bueno que merecía la pena optar por ese hombre bueno desafortunadamente pues no no pudo tener la la solvencia o la o el arrastre suficiente sobre todo en el en el resto del Estado español como para ser una fuerza alternativa que entonces hubiese puesto en aprietos al al Partido Socialista que estaba en ciernes yo creo que el PSP entonces podía haber hecho algo más si hubiese tenido un poco más de apoyo ¿No hiciste carrera política? No no nunca tuve como objetivo hacer carrera política fue siempre instrumental cuando me presenté al al Parlamento fue instrumental cuando me presenté he estado en en las ocupaciones del Partido Socialista cuando pasé en Leganés en en Getafe incluso en las ejecutivas he formado parte de la lista de Leganés en una ocasión al al municipio como concejal hace dos legislaturas pero en un puesto para no salir tampoco o tampoco tenía excesivo interés en salir es decir no no me no me parecía que yo tuviese una característica como líder de de primera fila en en la política yo que por otro lado yo hice un papel en aquel tiempo en la en la clandestinidad un papel que que logré dominar creo que que lo hice aceptablemente pero creo que no podría hacer el papel que ahora se requiere en la vida política o incluso en la vida sindical es es distinto han cambiado mucho las cosas nosotros tenemos otro concepto de la elaboración de la política o de la elaboración del sindicalismo ahora vemos cosas que criticamos evidentemente nos quedamos perplejos y vemos que es muy distinto no habría decir si es mejor o peor eso es una valoración pero es muy distinto entonces hoy evidentemente pues ves que en la política mucha gente va con muchos intereses mezclados no solamente por favorecer al pueblo no solamente por la eficacia de la acción política hay otras cosas y eso pues que también es que nunca yo he criticado el asunto yo creo que la política el político tiene que ser ambicioso un político sin ambición no sirve para la política quizás a mí me ha faltado ambición por eso yo creo que la política es muy difícil que yo la pueda desarrollar como se desarrolla actualmente sin ese bagaje de ambición que es necesario al margen de tener las ideas claras al margen de tener una ideología concreta y unos ideales al margen de eso hace falta ambición porque hay mucha competitividad porque hay unas condiciones especiales muy distintas insisto de las que se daban entonces la política entonces era otra cosa era otra cosa ¿Tienes algún tipo de afiliación política o sindical hoy? Sí sigo afiliado a la UGT yo pasé de la USO cuando se hizo después de la excisión y cuando Tierno Galván pasó al PSOE yo pasé a la UGT y al PSOE llevo militando desde el 88 en el PSOE y la UGT pues prácticamente de la misma fecha es decir mi militancia sindical y política no ha variado vamos no ha variado no ha dejado de existir desde que empecé a los 20 años lo que pasa es que pues entonces estaba en primera fila y hoy estoy en segunda fila hoy pues obviamente no me planteo estar ni disputarle el puesto a un concejal ni a un ni a un alcalde ni a un diputado han dicho que te afiliaste en 88 al PSOE cuando la UGT que curioso si fue bueno digo 88 pudo ser 87 88 en esas fechas en la UGT curiosamente yo todavía estaba imbuido de mis convicciones sindicales y estando yo de secretario particular del alcalde de Getafe Partido Socialista Felipe González Peno Castro Felipe González gobernando el país se convocó a la abuela general del 88 y yo estuve en las barricadas del polígono de Los Ángeles no montándolas obviamente pero sí con los compañeros que montaban las barricadas y me cogió la televisión no sé por qué en ese momento pasaba y montó un escándalo me obligó a presentar una carta de dimisión al día siguiente al alcalde que no me la aceptó obviamente pero me puso contra las cuerdas es decir yo no ninguna abuela general he dejado de asistir a ella la haya convocado con gobierno socialista con gobierno del PP o con el gobierno de UCD si yo las huelgas generales salvo que las hayan convocado de muy mala manera y que no me hay pero yo asisto a las huelgas generales porque creo que la movilización de masas es lo que logra hacer avanzar los derechos de los trabajadores en el conjunto del país con la invitación